Gracias. 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 Bienvenidos a todos. Primero, vamos a pedir disculpas por este pequeño retraso debido a la reconfiguración de la sala, de la que nos tenemos que alegrar porque demuestra lo que ha tenido esta convocatoria. Agradecer a todos por venir. Y bueno, a Antonio Valero, que es catedrático de este centro, por actuar de presentador e introductor de esta conferencia. Y a José Pedro Carlos Rodando, que es catedrático de la Autónoma de Madrid, y director general del Instituto Geológico y Previnero de España. Como no sacaba el papel, pensaba mirarla ahí. Bueno, gracias a José Pedro por venir y hablar de estas cosas tan interesantes. Gracias a todos y a Antonio Valero. Bueno, pues buenas tardes. Para mí es un placer, digamos, presentar a José Pedro. Por centrar las cosas, hace cuatro o cinco años este tema, yo creo que en la sala hubiéramos estado, a lo mejor José Pedro y yo y unos cuantos más, pero no muchos. El tema, el Instituto Carroquímica, por ejemplo, seguro que lleva muchos más años y esos sí que también habrían estado. Pero lo que sí que es un tema este realmente importante para la humanidad. Nos estamos jugando mucho en el tema de las emisiones de CO2. Es mejor tener el CO2 almacenado que por ahí dando mal. Porque algún día, las generaciones posteriores, podrán utilizar el CO2 si lo almacenamos. Si no lo almacenamos, no hará más que daño. Entonces, es un tema que desgraciadamente muchos países están basando su desarrollo, no me quiero meter en la charla de José Pedro, basando su desarrollo en el carbón. Y seguimos utilizando el petróleo y el gas en un noventa y tantos por ciento a nivel mundial de combustibles fósiles. Los números dependen de cómo se hagan las cuentas, si utilizar el gas, la milmio, más o mal utilizada, etc. Entonces, es un tema que nos influye muchísimo y tenemos que hacer una reflexión seria como sociedad. Y como aragoneses, en este caso, de que nuestra factura o nuestra producción energética, en un porcentaje muy importante, está basada en el uso del carbón. ¿Y quién mejor hablar de esto? Pues los que no lo conozcáis, el Instituto Geológico y Minero es uno de los grandes, importantes institutos nacionales de España. Está equiparado, por ejemplo, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, al CIEMAD, al Instituto de Salud Carlos III, el IGME y algunos otros más. De tal manera que es un instituto dependiente directamente del gobierno, en el que de ellos tienen la enorme capacidad para, de alguna manera, poner en datos la estructura geológica profunda y menos profunda de España, en todos los temas, desde aguas, petróleo, por supuesto, gases, por supuesto, los minerales, etc. Yo creo que el IGME está equiparado a los grandes institutos, digamos, europeos y mundiales, como puede ser el Geoforcium Center de Alemania, o el British Geological Survey, o el USGS de Estados Unidos, u otros, o el Instituto Francés del Petróleo. Cada uno, lógicamente, muchas veces se proporciona el tamaño del país, pero no cabe duda de que de ellos depende muchísimo de los datos y ellos, digamos, todas esas bases de datos y todo ese conocimiento lo brindan y lo dan, pues, para que en España estemos conocedores de nuestra infraestructura geológica y de esa manera, pues, explorar todas las riquezas que tenemos, que buena falta van a tener en los próximos, en este siglo. Entonces, José Pedro es el director del IGME. Entonces, José Pedro es doctor en ciencias geológicas y es catedrático de la, como nos ha dicho, de la Complutense de Petrología y Geoquímica. En su campo ha sido la petrología, la geoquímica, la sedimentología, la estaciografía, las rocas sedimentarias. Y estuvo una temporada en la Politécnica de Madrid, por tanto, digamos, conoce el mundo de los ingenieros. Luego se pasó a la Complutense y finalmente terminó en la gestión del Instituto Geológico y Minero de España. Es autor de un montón de publicaciones, más de 200, todas en revistas de impacto, como Paleogeogeography, Paleoantiplegatology, Paleoecology, Journalism Alimentary Research y otras. Y ha colaborado en un montón de proyectos financiados, de los cuales, pues, muchos de ellos, o casi todos, ha sido investigador principal. También como docente, un montón de cursos de especialización y ha leído un montón de tesis doctorales y tesis de licenciatura, etcétera. Bajo sus órdenes, ha sido el momento de que el IGME empezara a tomarse, digamos, profundamente en serio el tema del almacenamiento de CO2. Y han montado una estructura, diríamos, ad hoc, para tratar de tomarse lo más en serio que se pueda el tema del CO2 y a pensar que la Unión Europea tiene un gran proyecto que se llama el Flagship Program, en la cual se van a montar para demostrar las capacidades de captura y almacenamiento del CO2 para el año 2020 va a haber entre 8, perdón, entre 10 y 12 plantas que tienen que funcionar realmente. Es decir, que solamente va a haber apoyo de la Comunidad Europea a hechos demostrados de que se puede capturar y almacenar CO2. Entonces, una, al menos una, va a tener España. Y esa, hace pocos días, la Unión Europea le ha asignado a Endesa la responsabilidad de montar una de esas plantas de 500 megavatios con captura y almacenamiento del CO2. Entonces, otra vez el IGME, pues, digamos, nos tiene que echar una mano, pues, para desarrollar todo esto que es fundamental, ¿no? Entonces, desde el año 2004 ha sido director general del Instituto Geológico y Minero, es presidente de la Comisión Nacional de Geología, ha sido durante el 2008 presidente de la Asociación Europea de Servicios Geológicos, el Eurogeosarvites, y luego presidente del Comité Ejecutivo del Año Internacional del Planeta Tierra en España. Os aseguro que es la persona más indicada en España para hablar de estos temas. Entonces, yo felicito a la Cátedra de Sanca porque lo habéis hecho muy bien. José Pedro, te toca a ti. A ver si nos convence, si nos pones contentos. Muy bien, pues, lo voy a intentar. Desde luego, muchísimas gracias por tus amables palabras, Antonio Valero, al cual conozco desde hace dos o tres años. Ahora ya, con estas palabras, verdaderamente, siento que él ha generado una enorme amistad hacia mí que, desde luego, correspondo. Eso, desde luego, vaya por delante. Las palabras que he hecho en la introducción, verdaderamente a mí me enorgullecen, no tanto como persona, que también, sino como responsable de un organismo importante en nuestro país, como es el Instituto Geológico y Minero de España. Quiero, desde luego, mostrar mi agradecimiento a la Cátedra de Sanca, al Complejo, al Centro Politécnico Superior de la Universidad de Zaragoza, a las personas que me han acogido muy directamente. Muchas gracias, doctor José. Y, desde luego, estoy verdaderamente abrumado por la cantidad, la audiencia excelente y exquisita que está en esta sala y que, de alguna forma, está respondiendo a un interés por el tema que se va a hablar. Por lo cual, para un conferenciante, desde luego, es el punto de partida crítico que le hace estimularse e intentar que lo que voy a contar, que claramente llegue, sea claro para toda la gente, no sea ni mucho menos aburrido y, desde luego, sea interesante para suscitar el debate que sea necesario. Desde ese punto de vista, vamos a hablar de un tema que es, como figura con el título de la conferencia, la opción del almacenamiento geológico de CO2 frente al cambio climático. Ya Antonio Valero estaba indicando en qué parámetros nos estamos moviendo. Hay una realidad y es la realidad de la situación de la energía en el mundo. Aquí tenemos, en este gráfico, una curva general de la demanda mundial de energía con un periodo que va desde algo más de 1900 con una proyección hasta 2100. Y, en ese sentido, pues, vemos, generalmente, para lo que serían los combustibles convencionales. El petróleo, el gas licuado, el gas natural, el carbón, la energía nuclear y, desde luego, otra serie de energías alternativas que son las que, de alguna forma, están dándonos cómo es el futuro energético de nuestro mundo. Evidentemente, con todas las incertidumbres de las proyecciones, de las prospectivas. Pero bueno, ahí está. En cualquier caso, sí hay un hecho bastante evidente. Y es que la combustión, la quema, el uso energético de combustibles fósiles genera gases de efecto invernadero. Y tenemos, desde la área industrial, todo el desarrollo, pues, de algunas cuestiones, como inmediatamente vamos a hablar. Entonces, la proyección, desde luego, es que los gases de efecto invernadero, su presencia, su emisión, y hablamos, por supuesto, de CO2, hablamos de CH4, hablamos de nitrógeno, hablamos de CO2, de una serie de gases variados, que se eviten por procesos artificiales o industriales, van a estar presentes porque va a estar presente también el uso de determinados combustibles para la satisfacción de las necesidades energéticas del mundo, del planeta, la humanidad, evidentemente. Y entonces tenemos esta prospectiva. De tal forma que habrá, supone evidentemente, que habrá unos picos de uso tanto para el petróleo, para el gas natural, para el carbón, pero muchas de estas sustancias van a perpetuarse también en el futuro. Y esto, enlazando con lo que indicaba Antonio Valero para el tema del carbón, posiblemente, esta línea, este ámbito del carbón, sería incluso más amplia. Son predicciones, evidentemente, pero bueno, esto es lo que nos marca cuál es la situación en cuanto a la demanda de la energía. Evidentemente, todo esto genera un problema. El problema son las evidencias de cómo gases de efecto invernadero han incrementado su presencia en la atmósfera del planeta de una forma tan neta como lo que podamos ver aquí. En un periodo desde hace 10.000 años hasta la actualidad, tenemos que, coincidiendo básicamente con la era industrial, hay un incremento fortísimo de lo que serían las proporciones, los porcentajes medios de CO2, PPM, en la atmósfera del planeta. Igual pasa para el metano, igual pasa también para el óxido de hidrógeno. Y de aquí tenemos inmediatamente un gráfico que se ha vuelto absolutamente familiar, un gráfico del paréntesis nacional de aspectos del cambio climático, en el cual nos muestra que, a lo largo de los años, la temperatura va creciendo. Evidentemente, con todas las fluctuaciones que ha habido a lo largo de la historia en los últimos mil años, la fluctuación es la del hielo, determinados hitos, pero lo que parece claro es que en los últimos tiempos el incremento de la temperatura es un hecho manifiesto. Y está en relación con, muy paralelo, de acuerdo con lo que nos marca la comunidad científica y las evidencias, a partir de diversas fuentes, de incremento del CO2, incremento de la temperatura. Bien, entonces, para el tema, el ámbito en el cual necesitamos posicionarnos es, habiendo emisiones de CO2 y siendo estas emisiones de CO2 negativas, porque tienen un efecto de gas envergadero, ¿qué elementos ponemos en marcha para hacer que ese efecto disminuya? Disminuya necesariamente con la reducción de las emisiones de CO2, que están en determinado momento, en determinada situación ahora, que seguirán posiblemente, pero que tenemos que generar mecanismos que mitiguen, que reduzcan estas emisiones. Y ahí hay un triángulo, que es como el triángulo divino, en el cual tenemos cosas tan importantes, tan declaradas, como son la eficiencia energética. Evidentemente, la demanda de energía está ahí, el crecimiento de la población está ahí, entonces, una forma de modular este tema es haciendo que el uso de los recursos energéticos disponibles sean más eficientes. Por otra parte, la puesta en marcha, el apoyo decidido a las energías renovables. Y ahí, por ejemplo, el tema de la reciente administración americana nos está marcado también caminos. Al igual que están marcando caminos en la Unión Europea y en el gobierno español, la administración española o la administración autonómica, respecto a las energías renovables. Hay un impulso claro a las energías renovables. Pero hay una tercera pata, considerada como importante a nivel político y a nivel de administración, que es la captura y almacenamiento de carbón, de CO2. De tal forma que hay sobre la mesa una serie de medidas posibles. Para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero se necesita un conjunto de medidas que incluye esas tres que vienen ahí en ese triángulo, el uso de combustibles con menor presencia de carbono, el biosepuesto y el secuestro geológico de carbono, que es de lo que estamos hablando en esta conferencia. Bien, la administración española evidentemente no es ajena a toda esta problemática y el hecho de que la Secretaría de Estado de Cambio Climático, que por ejemplo la cintipulación esté de la forma potente, que las políticas desde la administración del gobierno central hayan sido tan claras como para poner en marcha programas importantes, reflejan la sensibilidad que tienen los ciudadanos y sus representantes políticos. Y entonces en España tenemos un marco de actuaciones que ven reflejadas en el Programa Nacional de Cambio Climático, que se aprobó en 2006, que supone una regulación legal para la coordinación entre administraciones públicas dirigidas a la evaluación del impacto, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático, y la estrategia española sobre cambio climático y energías limpias, que se aprobó en 2007 y que tiene varios hitos desde 2007 a 2020. Y ahí vienen esos números mágicos que de alguna forma tienen mucha potencia y que son los números de la Unión Europea, que es el 20-20-20, por ejemplo. El 20% de emisiones, 20% de eficiencia, el 20% de reducción de las emisiones de CO2. Entonces, todo ello va en el mismo sentido y desde luego va congeniando esos elementos que citaba inicialmente como medidas que pueden ir dirigidas a paliar o a mitigar las emisiones de CO2 y por tanto paliar los efectos del cambio climático. Y dentro de esta estrategia española de cambio climático y energías limpias, pues este mes de julio, si no recuerdo mal, de 2008, se aprobaron varias líneas estratégicas sobre cambio climático que incluyen los residuos y gestión de materiales orgánicos, estiezos, movilidad sostenible, edificación sostenible, sostenibilidad energética y ahí, desde luego, si me gustaría indicar de los tres conceptos de sostenibilidad energética, está el plan de ahorro y eficiencia energética, el plan de energías renovables y también se contempla la captura y almacenamiento geológico de CO2. Atisbando la necesidad de una regulación y la necesidad de tener definido un mapa de potenciales lugares de almacenamiento, más luego también impulsar la investigación y desarrollo en temas de cambio climático. Después, evidentemente, también se contemplan otras líneas como política forestal y subideros e innovación en este caso. Tenemos elementos por ahí que fuerzan, que tienen un enorme potencial, digamos, para moldear las iniciativas políticas que se pueden hacer a muy diversos niveles, a nivel de Estados o a nivel supranacionales. El papel, por ejemplo, del panel internacional de expertos en el cambio climático, todos lo conocemos. Es decir, es muy potente. Cada informe que saca el IPCC verdaderamente tiene una incidencia inmediata en políticas que se generan tanto a nivel nacional como supranacional. Pero hay otros, por ejemplo, el informe externo, que desde hace dos o tres años, en el cual se indicaba una cosa muy importante, que se necesita una inversión del 1% del PIB mundial para mitigar los efectos del cambio climático. En caso de que no se destinen estos fondos a inversión, la humanidad se expondría a una recesión que podría llegar a ser del 20% del PIB global. Y la coletilla es que cualquier acción será más barata que va a ser barata. Entonces, vienen conceptos como es necesario reducir del 50 al 80% las emisiones globales para estabilizar el clima en 2050, son cuestiones del IPCC, y de nuevo volvemos a esos tres elementos del triángulo que sacaba anteriormente que básicamente va a ser la deficiencia energética, las energías renovables y la cantidad de almacenamiento de CO2 los que verdaderamente aportarán de una forma neta a esta voluntad de resolver el problema. Y no hay, no se contemplan otras alternativas con potencial suficiente para producir estas emisiones. Bien, esto de captura y almacenamiento geológico de CO2, ¿en qué consiste? Pues muchas veces ya se da casi por hecho que la gente está muy familiarizada con estos momentos, pero posiblemente no, y desde luego sería irresponsable por mi parte en un auditorio tan amplio pensar que todo el mundo tiene estos conceptos perfectamente integrados. Entonces, de una forma muy sencilla, el proceso consiste en capturar y separar el CO2 en los puntos de emisión. Ahí desde luego tendría papel para hablar de este tema Antonio Valero y las personas del CIRCE que están trabajando claramente en estos temas de captura. En ese tema no voy a hacer primero porque no soy experto y segundo porque no se extendería demasiado esta conferencia. Evidentemente hay varias opciones de captura, varias tecnologías puestas en marcha en investigación y desarrollo sobre estas tecnologías. En algunas de las situaciones que hay en España el CO2 usa un determinado sistema de captura, en la planta, en la fundación Ciudén anotado por otro, el INCAR y la Pereda anotado por otro y así sucesivamente. Entonces hay varios espacios de investigación y de desarrollo en lo que se refiere a captura. Pero en cualquier caso el tema es que hay puntos de emisión localizados de CO2. Por una parte tenemos los centros, los frutos, digamos, las emisiones difusas, todo lo que es el transporte, por ejemplo, la movilidad y hay otros puntos que son localizados, que son fijos y entonces sabemos, identificamos dónde se está generando CO2 que es emitido. En centrales de procesado de gases, en centrales térmicas de carbón, plantas de procesado mineral, variables, cementeras, también siderúrgicas, cerámicas, caleras, etc. Hay una serie de puntos en los cuales por procesado mineral se emite CO2 en cantidad de las apreciaciones. Bien, el segundo punto, si tenemos estos puntos localizados y podemos, tenemos las tecnologías de captura adecuadas, el CO2 se debe comprimir hasta lo que se llama un estado supercrítico. Esto significa que hay que generar una compresión, una presión, de tal forma que esa sustancia en forma de gas la llevamos a un estado prácticamente viscoso-líquido, de tal forma que se reduce su volumen de la forma neta y por tanto la cantidad del volumen al almacenar se reduce drásticamente, luego sacan unas cifras y ahí se transporta hasta el lugar de almacenamiento. Hablaremos un poquito de transporte dado que antes de entrar en la sala tenía algunos comentarios sobre el tema. Entonces, ya llevada al lugar de almacenamiento se inyecta en una masa de rocas en profundidad, estamos hablando de profundidades entre 800 y 1200 metros de profundidad lo que llamamos formaciones geológicas que necesariamente tienen que tener porosidad en huecos, en capacidad de almacenamiento, de absorción y permeabilidad para que el CO2 inyectado fluya. Entonces, fluye y migra desde el punto de inyección, luego hablaremos del tema de supervisión, monitorización, todos los temas de seguridad que son esenciales y de esta forma el CO2 queda permanentemente atrapado, es decir, tenemos que buscar sitios donde a esas profundidades el CO2 inyectado quede estabilizado de una forma fija, segura y ahí entraremos en algunos aspectos que no hay. Bien, entonces, tenemos, por decirlo así, tres apartados, tres cajones esenciales que forman un continuo. Por una parte, la captura, ahí tenemos un ejemplo de una central térmica, entonces, en los temas de captura la cuestión esencial es tecnología, desarrollo tecnológico, saber qué, digamos, complejos técnicos tenemos que elaborar para que el efecto de captura, sea cual sea, sea un proceso eficiente, eficaz, económico, suficientemente económico, que evidentemente vaya a en los puntos de partida, en los puntos de emisión, de la forma más drástica posible, la emisión de CO2. Pero es un tema muy tecnológico, si alguien tiene otra acción que me lo diga, lo veo como una cuestión muy tecnológica. Transporte, transporte necesitamos infraestructuras, lo mismo que en el mercado natural se transporta a lo largo de gasoductos, se está hablando de geoductos, serían más y menos que tuberías, digamos, líneas de transporte que, como decía, tienen también sus problemas, porque hay problemas de corrosión, hay problemas de hacer que el sistema, ese material que vamos a poner en transporte, evidentemente, esté bien canalizado, canalizado también de forma efectiva, pero con seguridad. Y tendríamos un tercer aspecto que es el de el almacenamiento. El almacenamiento donde habremos diversas posibilidades de sitios de almacenamiento, pero ahí ya no solo es tecnología, es también geología. Es decir, hay que conocer exactamente cómo son esos potenciales almacenamientos dado que estamos introduciendo esa sustancia, ese CO2 en estado supercrítico en profundidad. Y eso no se hace en cualquier sitio. Hay sitios que lo permiten y hay sitios que no lo permiten porque no tienen capacidad de almacenamiento. Ese es un concepto con el cual iremos ahora. Entonces, aquí tendríamos todo este proceso desde el punto de emisión de CO2 por ejemplo la planta térmica. Entonces, tenemos que diseñar sistemas, plantas especiales en las cuales ahí entraríamos con el concepto de carbón limpio, plantas especiales que permitan la captura en origen. Por lo cual, hablemos de novedades. Tenemos una unidad de compresión, transporte, de este CO2 de situación supercrítica hasta un punto en el cual inyectamos. Inyectamos en profundidad en sitios donde eso puede quedar almacenado. Evidentemente, por señalar un ejemplo cualquiera, si tenemos un ejemplo de plástico, un cubo de plástico, un cubo de plástico tiene unos poros totalmente pequeñitos, mínimos. Ahí intentamos inyectar algo y no entra nada. Pero pensemos, por ejemplo, en un mismo volumen de polispán, que es mucho más poroso y posiblemente permeable. Entonces, ahí sí podríamos inyectar. Entonces, de la misma forma, hay capas en profundidad, materiales, rocas en profundidad, que son porosas y permeables y otras que no usan. Vamos a jugar desde el punto de vista geológico con ese concepto. Y ahí llevaríamos a la necesidad de seleccionar los sitios para almacenamiento, de caracterizar los sitios para almacenamiento y de diseñar el campo de almacenamiento. Ahora volvemos. En el mundo, en este momento, se están llevando adelante ya desde hace unos 10, 12 años experiencias en este sentido. Aquí tenemos un mapa que no está actualizado todo porque se van añadiendo experiencias sobre sitios donde se están haciendo captura y almacenamiento de CO2. América del Norte, Norte de África, esto ha salido hace poco, desarrollos importantes en este tema del campo de Salá en Argelia. Una zona en el Mar del Norte, en Sleinler, donde ya desde el año 96 se está inyectando CO2 en un campo de petróleo, de petróleo y gas anterior, de tal forma que se inyecta CO2, se almacena y al mismo tiempo la inyección produce la expulsión y recuperación de hidrocarburos de ese mismo campo. Y hay varias situaciones en el mundo, en Australia, en Europa, en Asia, en América. Entonces, ¿cuáles serían los aspectos claves en relación, dado que hay posibilidades, cuáles son los aspectos claves en relación con el almacenamiento de fuentes? Habiendo posibilidades en el mundo, en los distintos territorios, también en el territorio español, de sitio donde se pueda almacenar CO2 en condiciones de profundidad, en formaciones geológicas que lo admiten, no es cualquier sitio el posible, el idóneo, sino, para ello, hay que hacer una revisión infiltrada a escala regional y el estudio posterior de lugares específicos, con un desarrollo, digamos, de estudio, de análisis de los lugares donde vamos potencialmente a almacenar CO2 que cumplan unos requisitos. Y esto no es cualquier. Bien. Y esas condiciones en las cuales podemos almacenar CO2, evidentemente, están siendo, generando sensibilidad por aquellos órganos administrativos y legislativos que tienen responsabilidades en el funcionamiento ciudadano, en el funcionamiento territorial y, de hecho, a mediados del mes de diciembre de 2008, la Unión Europea, el Consejo y el Parlamento Europeos han elaborado una directiva sobre almacenamiento geológico de CO2 para ver en qué condiciones y qué requisitos tiene que tener este concepto de almacenamiento geológico de CO2 y aquellos países en los cuales se desarrollan estas tecnologías pues tienen que cumplir una serie de, como digo, requisitos. ¿Cuáles son los elementos importantes de esta directiva europea sobre captura y almacenamiento de CO2? Primero, regular el hecho de la puesta en marcha de estas acciones, de estas actuaciones. El área geográfica cubre esta directiva es el territorio de los Estados miembros, su zona exclusiva y la plataforma continental. El almacenamiento de CO2 en columna de agua queda excluido y aquí quiero llamar la atención a algo que a lo mejor hemos leído unos u otros y es que se habló en determinados momentos de inyectar CO2 en zonas oceánicas a profundidades elevadas de varios miles de metros. Esto, la directiva europea lo aparca, lo deja de lado, no lo considera. Aunque, el Paralel Internacional de Expertos para el Cambio Climático sí lo ve como una opción. Y después, en cuanto a los lugares de almacenamiento, la directiva indica que los Estados miembros decidirán sobre ellos de acuerdo con criterios establecidos en uno de los anexos de la directiva. Y para ello, alguien debe autorizar. Los lugares de almacenamiento deberán ser operados mediante autorización previa de los Estados y estos estarán obligados a notificarlo a la Comisión Europea. Es decir, hay una legislación de carácter general amplio para tutelar todo este proceso. Esta Comisión Europea informará en determinado periodo y el Estado miembro deberá justificar la decisión final si está dirigido a la Comisión. Y, desde ese punto de vista, ya entramos en los aspectos de regulación, en regulación de la captura de almacenamiento de CO2, en particular almacenamiento, se deberá designar una autoridad nacional competente. Es decir, un organismo dependiente de la administración que diga, que supervise, que aquello se está haciendo bien, se está haciendo en unas condiciones adecuadas, que alguien está supervisando aquello. Y esa es la autoridad nacional competente que, digamos, por tener algún ejemplo que no es transparente, por ejemplo, el Consejo de Seguridad y Integridad podría ser algo parecido. Es decir, una figura de la administración que tutela a quien. la misión de la autoridad nacional competente será la de conceder permiso para almacenamiento, revisar, modificar o cancelar los permisos, controlar y revisar informes sobre instalaciones, inspeccionar estas instalaciones y encargar registro y supervisión del cierre de las operaciones de las instalaciones asociadas cuando éstas lleguen a su fin. Es decir, hay un elemento que es importante que genéricamente se llama Autoridad Nacional Competente que puede tener en cada país el primer nombre pero que va a tener ese papel de supervisión y de tutela clara desde el punto de vista de que la administración territorial tiene una responsabilidad. Bien, y volvamos a los aspectos técnicos de la forma lo más rápida posible. Antes hablábamos de la selección del emplazamiento. Ahora veremos las posibilidades que hay señaladas en este gráfico pero aparte de la selección se puede decir pues en tal punto puede ser un campo de petróleo o de gas o puede ser un acuífero salino o puede ser una formación en una zona con carbones o puede ser una zona con cavernas. Ahora veremos si este aspecto de las cavernas está dejado de lado pero ya viendo estas posibilidades de situaciones geológicas diversas ya yendo en concreto hay que ir a la caracterización del sitio y caracterizar significa investigar con mucha precisión cómo es ese lugar en el cual queremos pretendemos hacer almacenamiento inyección del CO2 y después el diseño del campo el diseño de la zona en la cual se van a hacer las operaciones y cómo se va bien aquí tenemos un gráfico que se ha hecho famoso porque está en otras partes que de alguna forma ejemplifica muy bien cuáles son las posibilidades las opciones para el almacenamiento geológico del CO2 y estas son los reservorios o los almacenes que están ya consumidos de petróleo y gas y hay zonas en las cuales se ha estado extrayendo petróleo y gas durante décadas y ya todo el gas petróleo que había ahí ya ha desaparecido pero que da toda esa roca almacén todo ese material almacén que lo contenía y además que da con huecos que da digamos una porosidad y una permeabilidad abierta importante entonces eso es una opción otra son zonas en las cuales se está haciendo extracción de petróleo por ejemplo y al inyectar gas al inyectar CO2 lo que hacemos es que ese CO2 expulse el petróleo de tal forma que se recupera incluso muy rentable económicamente otra situación la de los almacenes saturados en agua salada si nosotros estudiamos cómo está el agua subterránea veremos en muchos casos que en próxima superficie para regadíos para abastecimiento humano generalmente las proximidades de la superficie los almacenes de agua los acuíferos son aguas no se han deteriorado son aguas dulces aguas utilizables no es impotable exactamente pero que digamos no han sufrido un deterioro en su calidad sin embargo en profundidades altas cuando hablamos de 800 1.000 1.200 metros generalmente de ahí en esas profundidades más profundas los acuíferos el agua que hay ahí contenida está salinizada es decir no es un agua utilizada no es un agua que sirve ni para consumo humano ni para consumo de los ecosistemas es decir está en esa situación que por tanto no es un recurso útil para la vida entonces ese es un objetivo también una de las posibilidades después estarían los depósitos de las capas de carbón que no se pueden extraer tan profundas otras capas de carbón que tienen CO2 perdón que tienen metano y entonces el uso de CO2 se puede hacer para inyectar este CO2 y extraer metano con expulsión por decirlo así y después hay otras más altas cavidades aquí terán de menor entidad entonces este sería un poco el gráfico que nos ayuda a comprender si bueno quizás no sea mejor luego veremos un gráfico para entender la cuestión de almacén y de sello o cierre del almacén porque los repos se tienen que ir con entonces aquí podríamos llegar ya viendo estas posibilidades a hacernos la pregunta que además nos llega hay sitios favorables para el almacenamiento geológico de CO2 en España antes veíamos que en diversas zonas del mundo se están haciendo ya digamos actuaciones en este sentido y hay otros muchos países que los cuales no se están haciendo actuaciones pero sí están estudiando las posibilidades entonces frente a una idea de que en España no hay condiciones favorables no hay sitios favorables la posibilidad de almacenamiento de CO2 en España es escasa o nula pues yo diría que esto no es así voy a intentar demostrarlo pero hay que hacer una serie de preguntas ¿cómo podemos saberlo? ¿dónde podemos almacenar? ¿cuánto podemos almacenar? ¿con qué grado de confianza y seguridad? y ¿cuál será el coste del almacenamiento? estas son preguntas que hacemos alrededor del tema del almacenamiento geológico del CO2 ¿cómo podemos saberlo? pues hombre si hablamos de almacenamiento geológico del CO2 y si recordamos que al sacar los tres pasos esenciales al hablar de almacenamiento se acaba tecnología y geología evidentemente hay que tener un conocimiento geológico adecuado del territorio ¿qué tenemos en España? nos podríamos hacer la pregunta ¿no sabemos nada de nuestro territorio? pues hombre yo si respondiéramos sí no sabemos vamos o no no sabemos nada cogía yo y me iba porque estoy en la dirección de un organismo que ha tenido precisamente el encargo de llevar adelante la infraestructura del conocimiento geológico del país y de hecho España a nivel de superficie de su territorio superficie y por tanto también lo que se ve en superficie geológicamente se puede trasladar proyectar un poquito un poco pues España son los pocos países del mundo que tiene un conocimiento de la geología de su territorio a una escala detallada y diría que hay dos o tres países en el mundo que la tienen de una forma completa en este caso la escala de 150.000 de todo el territorio nacional entonces España cuenta con una buena base de conocimiento de sus características geológicas de superficie al menos en profundidad pues en profundidad contamos ahí con una situación asimétrica heterogénea hay zonas que se conocen bastante bien ¿por qué? porque se ha explorado sobre todo en los años 70 en los años 80 se ha explorado el potencial de petróleo y gas que había en España entonces ahí tenemos todo esto que viene aquí son líneas sísmicas perfiles sísmicos zonas donde se han hecho sondeos y vemos que hay determinadas zonas donde se ha focalizado mucho la investigación la exploración y otras donde no evidentemente cuando se busca gas y petróleo se buscan formaciones rocosas porosas y permeables y esto nos habla algo de la geología de España la parte oeste de la península ibérica está hecha por granitos está hecha por naces está hecha por materiales no sedimentarios que tienen porosidad y permeabilidad muy escasa luego ahí no se ha hecho prácticamente exploración y no serían sitios arreglados pero si hay otra serie de zonas en depresiones como la cuenca del Guadalquivir la cuenca del Tajo la cuenca del Ebro toda la zona maestradgo y zona del Mediterráneo donde ha habido incluso campos de petróleo como sabemos la zona de la costa en fin la costa catalana también en la parte norte en la norte hay varios campos de gas en offshore en plataforma es decir tenemos una información regular parcial desde luego y no muy completa como si fuéramos un país de alta producción de alto potencial en petróleo y gas pero si se ha hecho investigación del subsuelo en España que nos permita conocer cómo es el territorio español a profundidades de varias centenas de metros ¿a través de qué? pues de la exploración y gestión de aguas subterráneas por lo menos unas centenas de metros unas escasas centenas de metros ahí conocemos algo dependiendo de las zonas en algunos casos hay acuíferos muy profundos en este momento hay acuíferos que están explotando casi a los 800 metros 700 800 metros en algunos sitios después hay informes geofísicos para exploración minera España ha sido un país con una cierta tradición minera y se han hecho exploraciones para ver esas posibilidades se ha hecho exploración de petróleo y gas se ha investigado las posibilidades en energía geotérmica en todos los años 70 80 para esto que llamamos energía geotérmica de alta entalpía es decir aquello que nos puede estar en las varias decenas hasta una centena de milagrados con lo cual estaríamos hablando de profundidades que pueden ser en algunos casos de unas centenas o algunos miles de metros después se ha investigado también en almacenes temporales de gas aunque no hay en este momento operativo ningún almacén temporal de gas pero sí hay cuatro al menos estudiados y uno de ellos se apuntó y ponerse en marcha y por último estaríamos con el almacenamiento geológico de gas es decir se conoce algo del subsuelo que da posibilidades y entonces se han hecho ya estudios preliminares de formaciones geológicas favorables para almacenamiento de CO2 en España basada en la información geológica de superficie como de antes en sondeos en perfiles sísmicos y se han definido algunas unidades o formaciones de interés es decir dentro de los materiales que forman el territorio español hay algunos conjuntos de rocas las formaciones que tienen características apropiadas para ser almacenes sitios donde hay capacidad de almacenar de retener ese material que inyectamos y por otra parte están combinadas con formaciones sello es decir que por encima por debajo no sobre todo las taponan son impermeables y permiten que lo que almacenemos ahí en el caso de que se pudiera escapar no lo haga entonces hay áreas preseleccionadas en varias de las unidades geológicas españolas las Bética los Pirineos la Ibérica o Alquivir Cuenca del Tajo Cuenca del Ebro Cuenca del Duero algo en el pacífico Ibérico este sería un mapa geológico de España no voy a detenerme en señalar cada una de las estas zonas y si se quiere ver con un poquito más de detalle esto pues en la página web del INME www.inme.es se puede entrar un poco a ver estas zonas más completas y se han hecho estos estudios preliminares definiendo algunas zonas potenciales de interés tenemos ahí un mapa hecho por el Instituto Geológico y Minero hace tres años aproximadamente en las cuales se definen zonas en las cuales hay información no hay información cuáles se pueden descartar cuáles no cuáles serían aquellas que contienen carbón es decir una serie de elementos que nos permiten por lo menos tener una idea de dónde sí dónde no por lo menos una primera aproximación y de ahí se ha hecho una valoración porque se ha participado se está participando en proyectos europeos que marcan algunas pautas por ejemplo el proyecto proyecto Geocapacity de la Unión Europea y va dirigido a que los países participantes que eran muchos de la Unión Europea definiesen por lo menos los grandes números de la capacidad de almacenamiento en cada uno de los países y son estimaciones estimaciones digamos grandes números los gordos de en función de las formaciones geológicas de las características de las formaciones geológicas en profundidades de 800.000 metros qué cantidad de gas CO2 se podía almacenar en condiciones comprimidas y una estimación hecha por el Instituto Geológico de Minero es que en España podemos estar hablando de 23 gigatoneladas significa 23.000 millones de toneladas números gruesos digamos definir de una forma como si todo fuera homogéneo e igual y no hubiera otros parámetros las formaciones geológicas con capacidad de almacenar CO2 voy a pasar rápidamente lo que respecta a España en estas en estos posibles sitios de almacenamiento recordemos campos de petróleo y gas que ya han sido extraídos dos zonas de carbones con posibilidad de recuperar metano tres formaciones geológicas que son acúlferos adentro esos tres sitios posibles esos tres situaciones posibles en el tema de capas de carbón tendríamos aquí presentado en esta parte lo que se hace es inyección de CO2 de tal forma que el metano puede ser sustituido reemplazado en extraído el metano y acumulado CO2 entonces los estudios que se han hecho nos llevan a concluir que en la zona cantábrica ahí estamos hablando de Asturias las cuencas carboneras de Asturias y León hay una capacidad de almacenamiento de 182 millones de toneladas en la parte norte digamos punca del Ebro parte sur de Pirineos estaríamos en 7 millones y medio en las zonas carboneras de Andalucía en Pinerroyo por ejemplo todas estas zonas en Puerto Llano estaríamos hablando de 3,3 millones entre otras números que dan opciones posibles los campos de petróleo y gas realmente son producidos están haciendo investigaciones de diversa índole en algunos casos para almacenar gas natural no CO2 gas natural este es el caso por ejemplo del proyecto Castor en Amposta que se configura como uno de los sitios donde se instalará muy probablemente respecto a la seguridad un almacén temporal de gas almacén temporal de gas significa que lo acumulamos ahí en función de las necesidades ese gas que viene de Argelia por ejemplo se acumula se deposita ahí durante un tiempo y en función de las necesidades se extrae y pasa a la red pero hay pocos algunos están investigando con posibilidades para CO2 y ahí me gustaría antes de pasar al tercero de las situaciones a citar unas cifras que me parecen importante una tonelada de CO2 CO2 es un gas y condiciones superficiales 0 grados o condiciones ambientales 25 grados y un bar de presión ocupa 509 metros públicos una tonelada de CO2 en condiciones supercríticas es decir cuando lo hemos comprimido 80 bares ocupa 1,39 metros públicos son también los números que suelen utilizar entonces una tonelada de CO2 a profundidades entre 700 y 1000 metros 800 200 ocuparía unos 9 metros cúbicos de roca almacén evidentemente este número de aquí es un número de una tonelada de CO2 comprimida pero no metida en ningún sitio tenemos que tener la idea de que esto tiene que contenerse en algo en un volumen determinado de roca porosa y permeable y ahí entonces tendremos hablando de que necesitamos espacios para almacenar CO2 pero no enormes espacios como si el CO2 estuviera en la forma de gas entonces ahí tenemos unos datos que nos hablan de que necesitamos espacios importantes pero no enormes como brutales bien y entonces estaríamos ahí en la tercera de las situaciones en que precisamente España el territorio español si tiene oportunidades de almacenamiento cilomero y son los acuíferos salinos profundos acuíferos los cuales hay capacidad de almacenamiento y estructuras geológicas favorables veamos este esquema que es de todas ninguna parte pero simplemente tendríamos ahí capas las cuales hay formaciones porosas con acuíferos de no utilizables porque sus características no se hacen adecuadas entonces ahí tenemos en España muy diversas situaciones esto es la cuenca al Duero entonces dentro de la cuenca al Duero hay zonas suficientemente profundas en las cuales algunas formaciones geológicas están en condiciones adecuadas y tienen las características de porosidad y permeabilidad que permiten pensar en que pueden ser lugares de almacenamiento evidentemente cuando hablamos de geología tenemos que hablar de conocimiento geológico del terreno y aquí tenemos en profundidad determinadas formaciones la estructura todo esto tiene que ser investigado en detalle para saber lo que hay y qué posibilidades da en cuanto a sobre todo seguridad entonces ya sabiendo posibles lugares hay que ir a caracterización de eso y aquí hay una cuestión esencial que es los profesionales los técnicos los científicos que estudian esto que tienen que ser especialistas en segmentología en estetografía secuencial porque tenemos que determinar aparte de esos aspectos en conjunto qué propiedades físicas tienen la roca almacén y la roca sella y hay que construir inmediatamente modelos de almacén sobre cómo va a evolucionar el CO2 cuando lo inyectemos en condiciones supercríticas cómo se va a mover cómo va a quedar almacenado aquí unas imágenes simplemente para entender el concepto necesitamos saber cuáles son las características del terreno en profundidad cómo es su geometría tenemos que hacer un estudio lo más detallado posible sus características en tres dimensiones y saber si es permeable es porosa de qué volumen disponemos cómo son sus características esto muchas veces lo podemos obtener mediante sombreros y también mediante observación de superficie porque un material que aparece en superficie luego lo podemos seguir estos son conceptos geológicos básicos lo podemos seguir en profundidad y los datos que obtenemos de aquí nos podemos proyectar a condiciones de mayor profundidad bien en definitiva lo que buscamos es que el sitio donde se almacene el CO2 aquí viene representado por este color rojo esta es la roca almacén esa roca almacén debe tener huecos huecos en los cuales quede acumulado de forma fija bueno fluya se mueva y finalmente queda acumulado el material que queremos hacer tenemos un par de fotografías una escala menos detallada otra escala más detallada de lo que son los huecos de roca en definitiva donde estará instalado aquello que queremos poner y aquí esto me viene bien esta imagen viene bien como ejemplo para esto que estamos hablando del almacén y el sello esto es roca almacén esto que lo cubre es una roca impermeable un material impermeable que hace que si inyectamos de aquí a aquí esto se nos quede en este material que puede absorberlo dentro del cual puede fluir pero la estructura va a quedar cerrada de tal forma que esto lo que hacemos aquí no vuelva a la escala las formas desde el punto de vista geológico pueden ser muy variadas esto sería un almacén homogéneo esto es un almacén multicapa es decir aquí hay una capa permeable otra capa permeable otra capa permeable y entre medios hay capas impermeables si esto lo llevamos a gran escala a escala de decenas centrares de kilómetros entonces podemos obtener situaciones reales como son esta que viene aquí embujada en la cual determinadas zonas del terreno en profundidad permite la inyección y el movimiento del CO2 y su acumulación final y tenemos esta estructura de sello que la cierra y que impide que salga a los puntos ¿de acuerdo? esto es lo que se busca inicialmente lo que se busca con la investigación desarrollada en cuanto al almacenamiento evidentemente el que haya una zona favorable para el almacenamiento del CO2 también tiene que tener en cuenta donde se está emitiendo donde se está capturando el CO2 y la distancia que debe ser transportada evidentemente en términos económicos será más adecuado el que encontremos zonas de almacenamiento próximas a las zonas de captura de visión y captura que muy alejadas pero bueno ahí el terreno es lo que condiciona pero es importante saber dónde están los puntos de emisión esenciales este es el parque es un mapa para el parque de centrales térmicas de carbón en España y con las emisiones de CO2 de cada una de ellas son números que podemos revisar si se quieren son cantidades que pueden ser importantes de varios millones de toneladas y este sería un gráfico en el cual se ponen las instalaciones esenciales con más de 100.000 toneladas de CO2 emitido año en el conjunto del territorio español se catalogan unas 227 instalaciones que incluyen centrales térmicas que incluyen hidrúrgicas que incluyen cementeras etcétera y para 2007 se calculó que el volumen de perdón peso de CO2 emitido la cantidad de CO2 emitido fue de 180 millones de toneladas a partir de los puntos fijos de emisión que suponen el 42% del total de emisiones de CO2 en España año 2007 es decir son cantidades verdaderamente importantes entonces ¿qué nos planteamos desde organismos como el honor de dirigir o se están planteando otros muchos organismos también en España y en cualquier lugar de fuera de nuestras fronteras en países como Francia como Gran Bretaña como Alemania como Holanda como Dinamarca como Noruega etcétera etcétera se están planteando el seleccionar los sitios favorables para almacenamiento de CO2 y nosotros en España también porque esto va a ser un requisito que si perdemos el tren podemos perder muchas oportunidades la fundamental el que se estén haciendo emisiones en España en España se están haciendo emisiones de CO2 excesivas hay que contribuir desde alguna de las patas de ese triángulo y una de ellas es captura de almacenamiento de CO2 se tiene que contribuir a la reducción de emisiones de los objetivos principales de este programa de esta hoja de ruta de selección de sitios favorables son identificar y seleccionar formaciones geológicas con capacidad para almacenar CO2 en volúmenes suficientes y en contexto económico aceptable evidentemente poco se podrá hacer si para los agentes que están implicados si el mercado de emisiones está tenemos en 25 euros la relada de CO2 emitido y la captura y almacenamiento de CO2 vale 120 pocos va a haber que se presten que entren en ese proceso entonces hay que ir a una aproximación de las cifras de costes de captura de almacenamiento de CO2 con relación a las cifras de emisión del mercado de emisiones de productos y después caracterización de los lugares seleccionados de una forma verdaderamente precisa entonces esto nos va a llevar nos está llevando ya a aproximaciones sucesivas de ese filtrado de lugares posibles de lugares potenciales la idea esencialmente pensamos que se pueden seleccionar en el conjunto del territorio nacional unas 40 a 60 áreas áreas favorables de tal forma que se cumplan todos esos requisitos de capacidad de almacenamiento volumen suficiente condiciones de estanqueidad garantizadas y condiciones de digamos de seguimiento absolutamente seguras vamos a llevar adelante un proceso de investigación que lleve a modelizar en tres dimensiones es decir claramente definir la geometría los volúmenes potenciales de capas favorables para el almacenamiento formaciones favorables y formaciones de serie y este sería como nuestra hoja de ruta la hoja de ruta desde el momento donde estamos hasta el final en ese trayecto el instituto geológico y aquellos que iremos de geología los aspectos geológicos del almacenamiento de CO2 iremos durante un cierto trecho y después hay otros aspectos que evidentemente ya influyen más aspectos tecnológicos la evaluación previa de la capacidad de almacenamiento está realizada señalado algunos ejemplos anteriormente zonas descartables zonas descartables potencial de almacenamiento grandes números segundo identificación de potenciales emplazamientos de almacenamiento está en realización tercero caracterización del emplazamiento en el sentido complejo almacén sello hay que hacer geología de detalle hidrogeología geofísica sonidos modernización geométrica y matemática simulación análisis de riesgos es decir muchas cosas como se están haciendo ya en algunas plantas piloto en algunas zonas piloto por ejemplo en el caso de Ketsin en Alemania el siguiente paso sería ya en sitios muy definidos instalaciones del complejo para inyección y seguimiento y después ya hay que pasar a las fases siguientes de cierre al almacenamiento y la transferencia de todo esto a la autoridad nacional competente que hablaba que marca la directiva este es el ejemplo de lo que se está haciendo en este momento en ese sitio que he dicho Ketsin que está a unos cuantos kilómetros por arriba es una zona piloto de inyección y de seguimiento de cómo se realiza la inyección y el almacenamiento en esa zona con una monitorización exhaustiva con un seguimiento verdaderamente preciso para ver cómo evoluciona aquello y qué procesos se realicen la idea para digamos el comentario este de lo de la monitorización de seguimiento es que hay aún mucho trabajo que hacer tanto en captura quizás donde más relacionados están más allá se están como en transporte hay muchos aspectos que se están investigándose en todo el mundo y también almacenamiento y las cuestiones se plantean no para el año que viene pero sí para dentro de unos años de hecho estas plantas de demostración que se indicaba anteriormente que la Unión Europea está financiando está llevando adelante tienen un periodo de instalación en 2015 y una digamos asegurar su buen funcionamiento en 2020 o sea que estamos en un horizonte de 10 12 años para que todas estas cosas estén suficientemente investigadas tratadas de tal forma que permitan llevar adelante actuaciones y acomodadas volviendo a la pregunta que señalaba hace un rato ¿hay sitios favorables para almacenamiento geológico de ciudadanos en España? la respuesta es sí hay capacidad de almacenamiento hay estructuras geológicas favorables aunque la información geológica del subsuelo está dispersa se necesita investigar más concretar más precisar más esto supone un importante soporte económico pero suponerá un progreso científico y tecnológico elevado que además es transferible a otros países a otras situaciones y de hecho uno de los vectores del trabajo es que aquellos países que opten y que están estarán necesariamente en el uso durante tiempo décadas consumiendo combustibles fósiles la captura y almacenamiento de CO2 será algo que estará ahí presente y desde la investigación desarrollo y conocimiento se podrá aportar transferir conocimiento y también negocio para saber hacer por último se requiere una estructura legal y también muy importante el consenso social y aquí hay que entrar en esos temas ahora volveré al asunto y es que es crucial y es que todo esto se entienda bien y se entre digamos en el conocimiento para eliminar miedos no justificados para eliminar pánicos el enemigo verdaderamente digamos del bienestar es el no saber no saber no conocer exactamente y entonces desde ese punto de vista pues hay que digamos comunicar hay que informar hay que difundir de qué estamos hablando con todo esto de la captura y almacenamiento de CO2 que como cualquier actuación humana puede tener puede crear incertidumbres puede crear inquietudes puede crear porque no riesgos bien cuando se empezaron a instalar las instalaciones eléctricas la luz la gente tenía pánico de los asuntos después está plenamente extendido y aceptado pues hay cosas evidentemente cualquier actuación humana puede crear este tipo de inquietudes y lo que no se debe hacer precisamente es sacar de sobretón ideas como que ya están definidos los sitios donde se va a mandar CO2 en España como pasó hace un año con unas noticias las cuales ya se pusieron zonas de reserva que el Ministerio de Industria acepta para almacenar CO2 esto no es real esta no es la situación se han solicitado una serie de declaraciones de reserva pero nada más y son simplemente ubicaciones de posibles sitios pero sacado como sacó pues evidentemente creó una alarma general entonces inmediatamente los ecologistas rechazaron la iniciativa y advirtiendo del peligro de accidentes y escapes y además surgieron cosas que ejemplifican el desconocimiento y la inoportunidad con titulares como este de un alcalde que no recuerdo exactamente de mi sitio poniendo un poste de que de que es que se ha hecho yo nunca hablado de esto pues claro evidentemente las cosas no se pueden hacer así ni para esto ni para multitud de cuestiones que suponen novedades que están implantadas en el territorio obviamente entonces ya para terminar simplemente me gustaría indicar que confío en que se haya entendido los conceptos que han ido saliendo aquí y también me gustaría apostillar algo que en España aparte de que hay sitios potenciales para almacenar CO2 que hay condiciones que lógicas que no permiten hay agentes expertos para desarrollar estos proyectos es decir no partimos de una digamos una incapacidad científica y tecnológica por el contrario hay por una parte organismos expertos en tema de captura en un lado el doctor de Valero y el Circe que y el instituto de cargo química y el instituto de cargo química etcétera etcétera no quiero extraer porque evidentemente en el CSIC hay un gran desarrollo tecnológico con los centros que se explica a nivel de comunidades autónomas pues aquí en Aragón en la comunidad de Aragón los hay la fundación CIDEN etcétera etcétera pero como decía que no era experto en temas de captura tampoco debería ser experto en poder señalar todos los agentes expertos en este tema pero sí desde el punto de vista del almacenamiento y aquí discúlpenme el burro delante para que no se espante en el instituto geológico y primerero de España con capacidad fundación ciudadana de energía CIEMAT también conocimiento en el consejo superior de estudiaciones científicas en las universidades hay personal con capacidad con el científico técnico con capacidad para desarrollar las iniciativas también en compañías públicas y privadas en Endesa Unión Fenosa y Betrola hay gente con capacidad con conocimiento sobre este tema también consultoras y a nivel de ámbitos europeos o de ámbitos mayores hay plataformas como la Cero Emissions que se me ha dicho la R y agrupaciones plataformas tecnológicas que hace dos y se han desarrollado se han desarrollado proyectos incluso antes de que entrase yo en la dirección del Instituto Geológico primero un poquito antes 2002 me parece que son los primeros proyectos en Coraz por ejemplo en Portollano y se han desarrollado de la mano de las administraciones del Ministerio de Ciencia e Innovación del Ministerio de Industria proyectos como el CEN y CO2 proyectos singular estratégicos y proyectos financiados por la Unión Europea entonces conclusiones esto termino se necesita un conjunto bien definido de medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero estas incluyen el uso creciente de energía renovable de mayor eficiencia energética absolutamente de acuerdo y además apoyamos totalmente esto el uso de combustibles con menor cantidad de carbono el secuestro biológico y el secuestro geológico la captura y almacenamiento geológico de los cielos las proyecciones de la Agencia Internacional de la Energía del IPCC indican que el mundo seguirá usando combustibles fósiles a lo largo del siglo XXI en España para España en China en India el almacenamiento geológico del C2 no es una solución completa pero tiene potencial para reducir incluso se hablan de cifras como en el año 2030 que suponga el 14% de la reducción de emisiones en 2050 el 60% o incluso más de las reducciones de emisiones hasta ahí y entonces de las fuentes localizadas para almacenarlas y aquí es un dato que no he dado para almacenarlas de forma segura durante miles o decenas de miles o más de años porque el almacenamiento geológico de CO2 incluye también el hecho de que cuando inyectamos CO2 en emisiones super críticas porque a esa profundidad va a estar a presiones muy altas y a temperaturas altas va a reaccionar va a interferir con la roca en la que está y la experimentación y la investigación nos conduce a pensar que van a formarse minerales nuevos en profundidad de tal forma que ese material incluso no va a estar en situación gas ni en situación fluido va a estar en situación sólida estas son investigaciones que están viendo adelante y entonces bueno no quiero vamos aseverar nada porque tal viene este titular el almacenar dióxido de carbono genera muchas dudas en las dudas en algunos casos más en otros casos o menos está ahí y desde luego evidentemente tenemos que abrir cualquier foro para hablar de estas cosas pero son superables con la investigación el uso de técnicas bien calibradas y la información y debate democrático de sus ventajas de sus problemas debate democrático parece importante y aquí un pequeño sketch para decir que no es todo lo que se aporta pero es parte esto puede reducir un tercio o más las emisiones de efecto de verdadero y ya cierro y concluyo quizás con un chiste más digamos cercano a aquellos que saben de la historia de la Tierra estos dos dinosaurios antes del final del Tretácico hablando de le digo que ahora es el momento de desarrollar la tecnología para evitar la caída de meteoritos entiéndase el sentido que tiene en relación con lo que acabo de comentar muchas gracias bueno muchas gracias José Pedro abrimos un turno como siempre de preguntas así que el que tenga algo que preguntar por orden vamos a ir sacando Cristóbal Cortés tiene una Cristóbal Cortés Fundación Circe perdón Cristóbal Cortés Fundación Circe yo no le voy a pensar sobre aspectos técnicos geofísicos que está claro pero me preocupa del tema se lo voy a exponer con un par de ejemplos oscuros si yo fuera un ecologista que como vosotros ahora estaría muy ensalado porque lo que piensan los ecologistas en España es que no merece la pena dedicarse al secuestro al secuestro perdón captura almacenamiento de cerros no solo en España no, es diferente los ecologistas yo estaba en un grupo de difusión de la plataforma y los ecologistas españoles son más radicales que en un poco ellos piensan que desarrollar las renovables es punto y el CO2 no tiene que hablar si fuera un nuclear estos chicos los fueron crear la industria nuclear estaría mucho más enfadada porque usted no ha mencionado la energía nuclear como uno de los de los factores para la producción y hay estimaciones por ahí se lee la revista es lo más importante que es lo que se encuentra y usted no la menciona entonces mi pregunta mi pregunta es esto es una cuestión de fe lo veis que es una cuestión creo que la ciencia la geofísica en su caso la ingeniería del envío pueden darnos una hoja de ruta de verdad o no usted que piensa sobre eso si usted viene a vendernos la captura el almacenamiento pero en otros foros se venden otras cosas completamente diferentes ¿nos puede iluminar en este sentido? bueno yo en el sentido la dirección del mensaje ha estado muy clara es decir hay que reducir las emisiones de CO2 puesto que todos somos conscientes y bueno hay alguno por ahí de que el CO2 tiene un efecto digamos perverso y negativo puesto que tiene consecuencias en efectos perniciosos del clima ¿de acuerdo? entonces desde ese punto de vista hay varias opciones yo evidentemente me he centrado en una de ellas y también he elegido un triángulo no un cuadrado ¿eh? porque no tengo tan claro que sea una opción tan evidente el tema de la energía nuclear universal quizás sí pero universal bien pero desde luego yo en principio no la considero como algo que pueda entrar digamos de forma amplia hay demasiados demasiados digamos incertidumbres y no voy a tratar los temas digamos comunes sobre ese asunto el tema de la solución de los almacenamientos de los residuos nucleares no solución de esto incluso la incertidumbre en cuanto al abastecimiento de materias primas para la energía nuclear en el caso de que hubiera un enorme desarrollo no estaría garantizado entonces desde ese punto de vista pido excusas si no he sacado un cuadrado y he sacado un triángulo ¿eh? pero sinceramente creo también desde mi posición en la administración del estado creo que tampoco sería un papel entrar en desalimio un momento tú primero soy estudiante del CPS estudiante industrial me preguntaba más en relación con la captura más que con el almacenamiento del CO2 se veía en el gráfico como las emisiones del CO2 se han aumentado un montón desde las últimas décadas y bueno los efectos negativos que tienen ya son palpables podría ser el retroceso de los glaciares el aumento de las temperaturas últimamente y bueno lo que quería saber si esta tecnología de captura el almacenamiento del CO2 se va a centrar solamente en los centros de emisión en las centrales térmicas por ejemplo o si también se contempla la posibilidad de retirarlo de la atmósfera que ya ha sido emitido tampoco para paliar estos efectos negativos que yo ya son palpables de retirarlo de la atmósfera bueno ahí realmente el tema sería estabilizar el que no se incremente y después de estas soluciones digamos no sé si se ha llamado geo generibles y tal pues todo queda un poco en situación casi de ciencia ficción realmente yo no estoy próximo ni familiarizado con con este tipo de planteamientos y actuaciones quizás la más reciente o sea la cuestión esta de la de la semilla de hierro en el océano ártico quizás podría ser este uno de los documentos si lo del buque alemán que ha estado dispersando digamos como decir ferralla de hierro de tal forma que entra la cadena trófica y entonces los organismos digamos fotosíntesis a partir de el nivel de CO2 actualmente es muy alto y los efectos son perjudiciales eso está claro entonces en ese sentido si a partir de ahora lo único que hacemos es retirar el CO2 que vamos a emitir en el futuro no me parece realmente que sea una opción muy útil puesto que las emisiones actuales son muy altas el problema es cuánto de prisa podemos digamos reducir ralentizar las emisiones no tanto eliminar los contenidos en CO2 que hay en este momento ya están dispersos entonces la la forma de actuación sería en el nivel difuso dentro de las las emisiones difusas evidentemente hacer que todos esos elementos difusos digamos cambien drásticamente su visión el tema del coche eléctrico por ejemplo en el caso que está en este momento absolutamente emergente y en el caso de los puntos de emisión localizados pues soluciones como esta de captura de almacenamiento CO2 y también todos los conceptos de emisiones de eficacia energética esos serían los puntos quizás a tu pregunta yo respondería en principio habría tres soluciones uno la reforestación natural otra sería una digamos aceleración de la fotosíntesis por ejemplo el meter sembrar con hierro porque el hierro es la molécula fundamental en la clorofila y por tanto si tú no tienes hierro no tienes clorofila y si no tienes clorofila no puedes capturar el CO2 de una forma biológica y ahora se está trabajando también en fotosíntesis artificial ya con órganos metálicos desgraciadamente lo que tú dices es que no llegamos que la gente ya se está planteando que a ver si tenemos suerte y no duplicamos la tasa de CO2 con la que había digamos hace 50 años ya se está viviendo con la idea de duplicar la cantidad de CO2 y vivir en un mundo con el doble de CO2 con todas las consecuencias que se tienen y quedarnos allí entonces ya digamos que si somos capaces de las emisiones futuras capturarlas lo máximo posible a través de las tres medidas que ha dado y por qué no la nuclear y todo lo que sea necesario pues lo que hará será tratar de de bajar eso pero lo que hay emitido a corto plazo está emitido un momento había bueno es yo esto quiero decir contéste Messi o no rápidamente no será una carta que los gobiernos ponen ahí para que se la coman en fin tener entretenido el personal y se desarrollen pues los fabricantes del equipo que va a hacer posible el confinamiento es decir es tan eficiente que vamos a poder contar con que duplicando esa tasa de producción de CO2 vamos a garantizar por lo menos 50 años de que no vamos a llenar esos depósitos que preveamos segundo primero y único eso ya bueno contestar si o no a este si no bueno la tarta es la tarta tiene como pie también el el circe que tiene que decir como y de que manera o que con que rendimiento vamos a a que energía vamos a utilizar para captar el CO2 no será que tengamos que quemar más CO2 es decir producir más CO2 para meterlo en la tierra bueno allí es precisamente afectaría el tema de captura y también el almacenamiento la energía necesaria para la inducción eso es una cuestión casi de echar números por ejemplo así de tal forma que el proceso no genere más coste energético que el que por tanto en la emisión del CO2 que está habita actualmente eso yo diría que aquí es necesario acudir a conceptos más globalizados como el del ciclo completo del ciclo completo y a veces se plantean cuestiones como por ejemplo el coche eléctrico que genera reducción clara de emisiones de CO2 pues lo que más hace la fabricación del coche eléctrico va a suponer una utilización de elementos energéticos que van a consumir más combustibles y van a hacer más emisiones de CO2 para construir el coche eléctrico es decir es una cuestión de números de ciclo completo ese es el tema entonces eso hay que echar las cuentas necesarias para que no haya digamos efectos de retruque estoy de acuerdo absolutamente pienso que la gente que está trabajando en esto esas consideraciones digamos son cuestiones de sistemas las debe considerar desde ese punto de vista supongo que hay un trabajo que hacer ahí y en el asunto de si esto se ha utilizado para la tarta tarta significa un tartón ojo es un tartón no es tartas tartones los que tengan que fabricar esos equipos estarán relamiéndose para que rápidamente eso funcione si pero ahí llegamos pero llegamos a lo mismo los que fabrican como es la la empresa esta 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 es un tartón para ellos o para la gamesa es un tartón por supuesto pero es un tartón que aceptamos es el tema o sea que pero ah perdón esto lo digo simplemente porque supongo que habrá empresarios aquí que deberían de también entender el tema para bueno abrirse el mercado que en esto digamos de las actuaciones verdes digamos amistosas con el medio ambiente evidentemente puede haber negocio y nadie lo niega es una cuestión de aceptación y además se ve bien digamos la Unión Europea tiene una política general de bienestar de búsqueda de bienestar y de amistad con el medio ambiente y de lograr que el medio ambiente se preserven las mejores condiciones posibles y para esto pues hay gente que hace actividades económicas alrededor de ello le salen rentables en casi todos los casos si alguien opta por algo es buscando rentabilidad todos estos conceptos están funcionando simultáneamente entonces si aquí en esto también hay rentabilidad pues bueno pues la hay de igual forma que el que hace placas solares o el que hace aerogeneradores o planta o hace plantas maripotrices yo una cuestión sobre esto nos estamos jugando el futuro del planeta y esto es muy serio es decir posiblemente nuestros nietos van a ver las cosas muy diferentes de nosotros como no hagamos hoy como decía el chiste de los de los dinosaurios entonces efectivamente el CO2 es uno de los grandes problemas de la humanidad pero desde un punto de vista económico es uno de los grandes negocios de la humanidad en este siglo por supuesto si miramos en cantidad de hierro involucrado en un megavatio es como unas 5 veces mayor en un aerogenerador que en una planta de captura y almacenamiento de CO2 hay que seguir investigando y esto para mi es un problema de ética o sea o lo hacemos o nos estamos jugando el futuro de nuestros a lo mejor nietos o bisnietos y en cuanto al tema de la energía en estos momentos es un consumo energético relativamente elevado pero está hablando del 25% de la energía del carbón es la que se utilizará en el propio almacenamiento así que quedará un 75% disponible con la ventaja de que el CO2 queda almacenado para futuras generaciones en costes estamos hablando del equivalente a unos 30 euros la tonelada es decir el equivalente a lo que cuesta es más la propia comisión europea quiere poner el precio del CO2 a un precio tal que se pueda hacer con la captura de almacenamiento competitiva y finalmente una cuestión aunque en Europa no hagamos eso o al revés aunque fuéramos maravillosos haciendo todo y tuviéramos todo 100% renovables etcétera etcétera ni los chinos ni Latinoamérica ni los rusos ni los indios ni los países en desarrollo van a dejar de seguir quemando CO2 perdón carbón entonces como no hagamos algo en esa dirección nos la jugamos porque es que tenemos incluso una obligación ética no digo ya económica es una obligación ética de desarrollar esta tecnología a los países que hemos contribuido más a las emisiones de CO2 del planeta tenemos que resolverla nosotros y tenemos que aprender a hacerlo y no es cuestión de hacerlo fácil los árabes se llevan el bien nos traen el proyecto y se llevan el CO2 porque nos lo van a cobrar a precio de petróleo lo que quieran o sea o lo almacenamos nosotros a unos precios racionables o lo tenemos difícil pues se lo van a llevar y nos lo van a hacer pero a qué precios en fin había una pregunta por ahí y luego hay dos más en parte ya lo ha respondido sobre el coste energético del almacenamiento geológico profundo de CO2 ¿qué porcentaje de la energía que se produce en una tonelada de carbón es necesaria gastar en luego ese carbón con el CO2 comprimirlo y meterlo a mil metros la cantidad así esos puntos son ese 25% o es... sí, ese es un precio objetivo pensar una cuestión el CO2 pesa más que el agua el CO2 es 44 el agua es 18 de peso molecular el CO2 nos lo ha explicado José Pedro son 500 veces en condiciones normales y 1,3 metros cúbicos en condiciones de presión al almacenamiento geológico es decir de 500 a 1 pero es que el CO2 por una chimenea solamente entre un 5 y un 8% es CO2 por tanto lo que se ve por la chimenea solo es el 5% y además esta elevada temperatura en otras palabras que es que estamos digamos almacenando cosas que pesan muchísimo más que el agua y por tanto ocupan un volumen extraordinariamente más pequeño que la misma agua o sea que no estamos hablando de almacenar gases y que tengamos que tenemos almacenamiento de metano que es peligroso porque el metano es peligroso en Sabiñario y además bien en pozos bien superficiales en el gas de sí eso vosotros lo sabéis el gas de sí se está almacenando metano es decir que realmente es que son cosas que si no se tienen claras a lo mejor parece que estamos almacenando una huma debajo no que más es como agua mucho más pesa si en este sentido a ver a veces se habla el tema del CO2 como tóxico realmente el CO2 no es tóxico el CO2 en algún caso que ha habido algún accidente natural natural ha sido porque ha salido una enorme cantidad de CO2 de repente y ha desplazado el aire con lo cual se convierte el aire no respirable porque no tiene oxido no es tóxico en sí esto quizás es una idea entonces en cualquier caso yo señalaría ahí el tema de la seguridad la seguridad en los emplazamientos que haya de CO2 esto por directiva europea va a ser absolutamente estricto yo diría que hay situaciones en muchas situaciones en las cuales no es previsible que haya problemas de seguridad en cuanto a la estanqueidad del CO2 todo esto y acompañado por supuesto de no solo si hay fracturas si hay fallas que permitan la salida la dispersión de ese CO2 sino también situaciones de estabilidad sísmica de no afección a acuíferos naturales de interés es decir todos estos aspectos de lo que va a estar absolutamente muy yo creo que no es mi especialidad es no se está trabajando primero en el tipo de CO2 que saldría de los puntos de revisión si tiene unas determinadas características en cuanto más húmedo o menos húmedo con características tiene más nitrógeno o menos nitrógeno es decir las componentes ahí las impurezas que puede tener y como afectan a los sistemas del transporte es decir a todo el sistema de tuberías si hay que hacer o no materiales especiales no corroibles en toda esta serie de cuestiones entonces eso es lo poco que tengo en serio porque no he estado siguiendo en detalle el tema pero que si hay algunos aspectos por resolver para los que somos de laboratorio una investigación geológica en condiciones ¿cuánto tiempo conlleva? desde que pudieran determinar a quien la noticia que ha sacado del país había dos emplazamientos en Aragón uno en Casper y uno en Ajulbe si no recuerdo mal entonces si hubiera que caracterizar esa roca ese campo hubiera que asegurar que no va a fugar etcétera ¿cuánto tiempo llevaría una investigación hay que partir también de las experiencias que se están haciendo por ejemplo decía esto de la experiencia piloto en Alemania ese va a ser un foco de la experiencia de conocimientos verdaderamente importante de cómo estaba funcionando la inyección a qué velocidad de difusión cómo se estabiliza toda esta serie de cuestiones entonces de otra forma desde el punto de vista geológico para establecer las características de un determinado emplazamiento desde luego en el momento que se tiene más precisado hay que hacer líneas sísmicas hay que hacer sondeos hay que hacer pruebas sobre el material extraído en los sondeos y después todo un trabajo de digamos de preparación preinyección yo supongo que esto estaría en el orden de dos o tres años solo para ese para ese paso a la preoperación a la preoperación ya los ensayos de monitorización podían llevarnos también el doble pascual león de sanca no 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 tiene vale si bueno hemos hablado de 182 millones de toneladas que es lo que se dice como emisión industrial que corresponde realmente al 42% de las emisiones a grosso modo estamos hablando de 200 millones de metros cúbicos año españa no ha sido un país con grandes estructuras subterráneas no ha habido grandes yacimientos de petróleo tampoco de gas y los ha habido pero en fin ni Valdeajos ni Cerrado ni Tarragona es una cosa grande como otros países por lo menos comparado con otros países en cuanto a cíferos salinos pues bueno sí podemos tener la zona del Valle del Ebro la zona del Duero en fin todo esta habéis evaluado bueno hablabas creo haberte entendido de hablar de gigatoneladas de millones entonces cuántos años podrían durar estos almacenamientos durante cuántos años más o menos habéis evaluado que se podrían almacenar las emisiones de CO2 a razón de 200 millones de toneladas ahí son los números gordos por eso el número gordos son los 3.000 millones de toneladas pero eso es un punto de referencia y sin más en función de determinadas formaciones geológicas que en una primera aproximación tienen calidad en cuanto a por si ya permeabilidad y ubicación en el subsuelo a lo largo de extensas zonas del territorio ácido esto evidentemente sufre una reducción verdaderamente importante en el momento en que ya contemplamos zonas favorables pero ya a escala de decenas de kilómetros decenas centenas de kilómetros entonces desde ese punto de vista hay que entrar también en las características de la zona y ver simulación de modelos de tal forma que imaginemos por ejemplo una estructura monoclinal algo continuo de tal forma que se dice cuáles serían ahora una formación tipo Utrillas por ejemplo formación Musas que son dos formaciones rápidas y bastante adecuadas para esto teníamos que ver esas simulaciones que no están desde un punto de inyección o varios puntos de inyección de esa formación cuánta es la zona cuánta es la amplitud que podía tener evidentemente habría que rebajar mucho esos datos pero yo creo por lo menos algunas decenas de años entraría dentro de ese horizonte que se plantea para la captura y almacenamiento de CO2 es decir casi se extraía de un poco de las palabras de Antonio Madero estamos hablando de 3-4 décadas precisamente para estabilizar para impedir que las cosas vayan a mucho peor en cuanto a las emisiones o sea cumpliría el ciclo del carbón que se va para 2030 o 2040 cumpliría un poquito más mejor que sea así las cuentas porque esa pregunta también me la he hecho y he hecho las cuentas y me han salido sobre un número gordo que ha dado José Pedro estaríamos hablando del orden de 100 años de las emisiones sobre el número gordo pero luego con los mátices de José Pedro queda reducido pero está dentro del orden de magnitud en cualquiera de los casos solo el pozo de Sleipner que está en el en el mar del norte los noruegos están diciendo que no se preocupen todas las emisiones de Europa durante 600 años se las llevan ellos eso dicho por el gobierno noruego pero solo hay que pedir que sea gratis ¿os dais cuenta de lo que estamos hablando? no es no es que sea gratis para que os hagáis una idea solo la central térmica de Andorra emite al día el equivalente a mil camiones de CO2 de 15 toneladas si os digo 15 mil toneladas se os olvidará pero si os digo mil camiones de CO2 de 15 toneladas son las emisiones solo de Andorra multiplicarlo por toda Europa y eso es lo que dicen los noruegos que son capaces de almacenar solo en Sleipner y tienen en Snowy y los alemanes están en en Ketsing al lado de Poster o sea en línea recta menos de 10 kilómetros de Berlín están haciéndolo bueno de alguna forma sería bueno que seamos capaces de hacer con nosotros mismos porque nos van a cobrar un buen peaje aunque será un buen erogio para los fabricantes de tuberías que ya se están posicionando como vi el otro día en la asamblea general y están tan diseñados pero y de compresores y de compresores dentro de los si recuerdan ese esquema que he sacado como muy ya famoso de los posibles opciones había en la última parte ponía ahí basaltos tal cual está el tema de las periodotitas que ha salido hace poco salió un mes y medio dos meses aproximadamente algo de investigaciones en Oman Oman es el sitio de las periodotitas de Oman dentro de estas rocas intrabásicas y tal entonces bueno ahí se apunta también como unos materiales con una gran capacidad de almacenamiento de CO2 por reacciones yo la verdad es que no por ejemplo no hay solo hay apuntado esbozado algo una investigación en el instituto sobre este tema quizás valdría la pena en España hay periodotitas en la zona del sur en Andorucía yo la verdad es que no termino de verlo no termino de verlo si pero es el huevo de color coge CO2 con silicato cálcico esencialmente produces carbonato cálcico sólido y ese IO2 sólido con lo cual solidificas el CO2 y además a alta temperatura y en una roca relativamente joven y reactiva entonces los de Oman han descubierto una cantidad inmensa de periodotitas y están diciendo vale pues primero les ha tocado a los de Emiratos Árabes ahora nos toca a nosotros ¿no? son posibilidades que hay bueno ¿por qué no? yo creo que en esto al hilo de todo el mensaje que he lanzado las oportunidades de investigación son muy amplias yo diría que se debe investigar cualquier cosa y evidentemente todo está en función de la financiación de recursos económicos que apoyen esto entonces lo que hay que hacer son digamos peticiones o discursos de investigación brillantes que tengan solidez si esto de Oman tiene solidez en la formulación de igual forma que si tuviera solidez la investigación a las periodistas de ronda podríamos estar no es malo investigar no es malo conocer y al final la decisión que es una decisión que dependerá de muchos factores factores sociológicos factores políticos factores económicos pero por favor busquemos siempre la base de conocimientos conocimiento riguroso fiel de las cosas para poder tomar opciones luego que transcurrirán por otros lados transcurrirán por foros como este muchos otros foros pero si no tenemos esa base de conocimiento mal podemos mirar estamos perdidos ¿se está considerando la posibilidad de hacer un sellado artificial de esos almacenes? no en principio las posibilidades en el subsuelo de rocas sello pues son las que hay muchas posibilidades estamos hablando de condiciones de profundidad elevadas otra posibilidad del sellado es el sellado de los pozos de inyección y todas estas cuestiones porque evidentemente también están generando necesidad una tecnología propia tanto durante la inyección como en el sellado las condiciones de cierre evidentemente deben ser absolutamente seguras y a lo mejor podrían afectar a un refuerzo del sellado de la de la inyección no no se ha planteado se ha planteado esencialmente los temas de todo entramado de diseño ¿por qué la Unión Europea no está contemplando el confinamiento de los gases en más altos a profundidad? yo creo que es un poco lo que se acaba como opciones en realidad no es una de las cosas que se han descalatizado quizás porque ha habido algunos intentos algunas investigaciones que sinceramente desconozco quizás porque desde el punto donde estoy las posibilidades en España son muy reducidas en España a nivel de más altos tendríamos prácticamente en la zona de Lod en la zona de Ciudad Real y ya las otras zonas serían en Canarias y en este tipo de ámbitos pues no se contempla la verdad es que no te podría responder muy claramente digamos el el nivel de fracaso que ha habido en cuanto a investigaciones en más altos en la actualidad es que no me ha sido el caso y ni tengo muchas referencias de investigaciones hechas hasta ahora el Instituto desarrolló en los años 80 un proyecto de investigación del subsuelo en España para la inyección de aguas residuales es más con antecedentes en Estados Unidos en la península de Florida todo esto aquello no progresó no sé por qué razones y por qué si podemos esperar éxito en la inyección de F1 no a ver aquello no prosperó en aquel momento de igual forma no prosperó el tema de los proyectos de geotermia de alta campilla que fuera un poquito en paralelo vamos por lo que me han contado de donde estaba en aquel momento por el instituto yo creo que no hubo realmente una seguridad financiera por aquellos que podían tener en marcha el asunto de que podían financiar aquello no hubo confianza en el mano delante y en el tema de residuos para aguas que podían afectar acuíferos a lo mejor de calidad no se vio el potencial suficiente yo creo que fueron problemas financieros esencialmente problemas digamos de interesados en llevar adelante el proceso porque ahora la inyección de CO2 puede suponer problemas por comparación evidentemente en este momento el tema del almacenamiento de CO2 se contempla como una necesidad imperiosa imperiosa en los ámbitos de decisión política administrativa europea gobiernos etc entonces desde ese punto de vista los problemas que puede haber en cuanto a afección de sistemas naturales que hay que preservar estas cosas se van a llevar de una forma muy precisa para evitar cualquier tipo de afección negativa es decir yo creo que esta cuestión de necesidad imperiosa con necesidad de salvaguardar cuestiones medioambientales va a permitir que se lleven adelante los proyectos es decir habrá apoyo que se lleven adelante estos proyectos no se lo contestar en todo precisión política sí 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 precisión política armada con criterios de conocimiento sí sí en el tema de las aguas por lo que yo recuerdo de haber compartido esa tecnología estaba desarrollado sí que había problemas financieros efectivamente pero si nos hubiera apoyado el gobierno frente a otras alternativas de tratamiento de aguas hubiera sido tenido éxito como ahora con el CO2 igual que no se apoyó lo de la investigación geotécnica exactamente lo mismo es así ese factor sea un factor afectante con respecto al tema financiero dos mensajes hace 15 días la Comisión Europea ha lanzado dentro de estas ayudas urgentes ante la crisis económica y tal y cual 1.250 millones de euros dedicados a capturar el almacenamiento a gastar a gastar en el año 2008 y 2009 insisto 1.250 millones de euros no sé cuánto dinero es ese una pasada mucho mucho y de ellos solo 5 países diríamos han sido los agraciados uno de ellos es España y precisamente para montar una planta de 500 megavatios con captura y almacenamiento de CO2 el Flaxen Program de la Unión Europea que se propuso desde la Plataforma Tecnológica Europea y es un consenso de todos está planteando una demanda a los gobiernos del orden de 1,25 billones billones americanos es decir 1,25 mil millones de euros para llevar adelante el Flaxen Program más los riesgos que asuman las propias empresas es decir si yo construyo el coste ese me lo asumo yo excepto en el tema de captura y además si tengo riesgos tecnológicos yo lo que querría es que me ayudara en los riesgos tecnológicos es decir los números son mareantes mareantes y ahí están las grandes empresas están todas las petroleras antes no has comentado pero el sol está jugando un papel muy importante también están lógico todas las productoras eléctricas de Europa y claro allí las empresas los geólogos la gente que se dedica al transporte la gente que se dedica a los centros de investigación y os descuentan el panel de dinero que se va a montar en los próximos años ¿la Cámara de Comercio de Zaragoza sabe eso? sí no, no es que es obligación de la universidad suministrar información confidencial ojo no es ninguna tontería porque si la Cámara de Comercio o los empresarios de Zaragoza necesitan venir al Ateneo para enterarse de cosas así deberían de hacerlo evidentemente no lo hacen porque están muy ocupados con la crisis es la universidad la que debe de suministrar ese dato que es muy importante en el caso Manolo Teruel que está ahí están muy involucrados en ese tema pero es Cámara de Comercio ojo no es Tain Manuel Teruel se lo conoce bien no, pero es que bien, vale vamos a callar hay alguien de la Cámara de Comercio si, si, si ahí está remos bueno si queda alguna pregunta todo el día podemos tener una si quedara alguna y si no pues hay alguien quiere comentar algo sobre no vale una última pregunta sí vale ya cerramos yo voy a preguntar yo voy a preguntar es eso hablando de porque estoy de acuerdo con el señor el tartón vamos a hacer un tartón tanto que nos preocupa el cambio climático como para acabar con para acabar con la humanidad va a acabar con con la tierra seguimos quemando petróleo sí, sí bueno no va a acabar con la tierra va a modificar bueno va a acabar con nosotros con los animales y con los tantos básicamente seguimos así va a haber un cambio de consistencia sí dices tú que lo vamos a dejar almacenado para nuestros nietos nietos, bien nietos ellos para qué lo quieren no, no, no sí dices que ellos no, no, no no, no no, no no se plantea almacenar para el país claro no estamos hablando de reducción de emisiones sí, sí y esa reducción de emisiones sería de alguna manera esa reducción de emisiones o si queremos reducir las emisiones o la mandan más allá del final de la atmósfera o las cosas en otro sitio y evidentemente puedes reducir las emisiones haciendo que sean menores pero de eso estamos jugando todo el rato con este punto ¿no? igual nos van a hacer falta eso lo he dicho yo sí lo he dicho yo no, yo lo que decía es lo siguiente que en el día que nos faltan los combustibles fósiles porque nos los habremos fundido habrá que seguir haciendo plásticos es decir necesitamos moléculas de carbono la vida está hecha de CO2 y agua el CO2 en la atmósfera no hace más que problemas si tenemos el CO2 almacenado y recuperable en algún porcentaje que no sé cuál es porque eso lo tienen que decir los geólogos se podrá utilizar porque son moléculas de carbono que necesitaremos entonces piensa en un viaje espacial si algún día del ser humano se tiene que ir lo que necesitará sea CO2 y agua porque energía hay sea nuclear sea solar o lo que sea pero CO2 y agua la necesitan entonces la vida está compuesta de CO2 y agua ¿para qué? ¿para qué queremos efecto cambio climático? almacenémoslo y por eso se llama captura y almacenamiento no captura y secuestro la palabra secuestro está desapareciendo porque además en inglés secuestro no es secuestro como lo tenemos nosotros es kidnapping secuestro en inglés sequestering es una palabra en inglés que no significa en absoluto secuestrar en español realmente se habla de captura y almacenamiento entonces mejor tenerlo guardado pero eso es una opinión que he dado yo no ha dado el conferenciante quería saber qué aspectos positivos tiene al tenerlo almacenado pues eso porque por eso vale sí bueno ahí aunque no es un tema está al final flotan alrededor muchas pero bueno estaría el comentario de que usamos CO2 se puede usar CO2 positivamente para el tema de todas las aguas capónicas las bolas pues en una serie de elementos que pueden tirar usar CO2 y también hay toda una una plataforma precisamente del proyecto CERIT CO2 hay toda una plataforma de usos de CO2 que es muy interesante para la industria alimentaria para la industria energética para la industria sanitaria hay muchos usos posibles y no sé si enlace exactamente en este comentario lo bueno que este no habrá podría ser porque no pero que también hay esa otra virtud es decir el uso del CO2 para determinados desarrollos que puedan tenerlo almacenado puede ser una fuente no es la que yo evidentemente la que guía el mensaje que voy a transmitir aquí el CO2 cuando yo me fijaba ahí en los datos que habéis dado o sea en estado crítico o super crítico decís que ocuparía o ponía un interromando de metros 1,9 si lo bajas a 700 metros no sabíamos esas condiciones es que después poníais que eran 13 metros no 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 9 9 metros cúbicos porque la hoja la esponja la esponja la roja hay esa situación de conservar si estuviera en una caverna digamos pero eso no es como el agua subterránea la agua subterránea esto hoy día que se habla de los ríos evidentemente no es así en la mayor parte de los casos el agua subterránea está en los poros de la roca este es el mismo son poros que están conectados entonces el soporte el soporte sólido y es ahí donde estaría almacenado el C2 en los huecos de ese soporte entonces una torreada estaría en un hueco de 9 metros cúbicos ese es el caso si tienes alguna pregunta ya la hiciéramos en particular como los de la cátedra sanca no son excesivamente generosos ahora tendríamos que haber terminado con una botella de champán todos tomándonos el vino el champán con C2 para darnos cuenta que nos podemos tomar una buena copa de vino con C2 muchas gracias José Pedro ha sido un placer gracias gracias Gracias.